¡Buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Crow? Bienvenidos de nuevo a The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Vamos a continuar la aventura y vamos a ver qué nos toca hoy por hacer. En el episodio anterior derrotamos a Delirium con Yves, si no recuerdo mal, y cada vez nos quedan menos rangs. Hoy me apetecía probar Forgotten y me apetecía saber dónde tengo que ir, porque a ver, la estrellita es el Boss Rush, vale. El de abajo a la derecha es el Hash, vale. Pero el del centro a la derecha, el que está al lado del centro, ¿cuál es? Porque este es Megacodicia, debe de ser el Cordero, que nunca me he llegado a enfrentar a él, si no me equivoco. Entonces, al no haberme enfrentado nunca al Cordero, o puede ser que sea triple interrogación, no lo sé ahora mismo, la verdad. Voy a buscarlo un momento aquí con vosotros por curiosidad. Voy a buscarlo por curiosidad porque tengo que saber qué es cada cosa, vale. A ver, la estrellita es el Boss Rush en difícil, cuando está en rojo, vaya. Que yo siempre juego en difícil, así que... El del centro es la Polaroid por haber llegado hasta triple interrogación, haberlo derrotado. The Lamp es el que me falta en él, vale. En él me falta The Lamp, me falta el Boss Rush, me falta Ultra Grid y me falta el Hash. Y Delirium. O sea que con quien más me falta es con él. Vale. Pues nada, vamos a darle cañita y vamos a ver quién nos toca ahora mismo, gente. Y vamos a ver, por cierto, desbloqueables con el de Forgotten. Hay por aquí uno que son cacas como iridiscentes o divinas o algo así, celestiales. Mola en un huevazo, tío. Mola en un huevazo. Bueno, vale, vamos a darle caña. Pues eso, vamos a jugar The Forgotten y vamos a ir a por el Lamp. A ver si esta vez me deja. Porque no sé qué pasó en otros episodios que no me dejaba. Si puedo llegar al Boss Rush, pues también aprovecho. O sea que intentar correr un poquito. A ver, teniendo tanto daño como tenemos... Porque realmente con este personaje se tiene muchísimo daño. Pues no creo que vaya a ser un problema llegar en 20 minutos. De hecho me mola mucho porque puedo hacer así, pillar todo esto gratis. O sea, realmente vuelo. Un solo golpe, tío. Es que es una pasada, eh. A ver, vamos a hacer así. Que total, lo podía pillar de otra manera, pero es más bien por el hecho de... Uh, esto no sé yo si será la mejor de las ideas. Porque si los enemigos explotan a partir de ahora con esto... Podríamos estar un poco done. Con mis lágrimas lanzadas con el espíritu, por así decirlo, sí imagino que explotarán. Pero... No creo que las que exploten con mis... Con mis huesazos, ¿no? Con mis huevazos. Vale, cuidadito. No es muy complicado. A ver, tenemos que llegar antes de 20 minutos para enfrentarnos a todos los bosses del juego. ¿Cuál es la jugada? Pues tener vida, por supuesto, entre otras cosas. Pero vida estaría muy bien. El boss rush, hombre, después de que te enfrentas a... Después de que te enfrentas a... Cosas como delirium. Pues el boss rush no es tampoco el mayor de las preocupaciones de un jugador de Vindyna Faisa que ya derrotada delirium unas cuantas veces, ¿sabes? De hecho es que ya ni me molesta que me golpeen, tío. O sea, tengo una seguridad a la hora de saber que voy a ganar. Que es abrumadora. Aquí no puede haber habitación por lo que... Por lo que yo entiendo. Por lo que yo entiendo. Así que aquí tampoco... Pues seguramente esté por una de estas. Pero no voy a gastar mis bombas en ello, la verdad. Ya habéis visto. O sea, le pega un palizón. Que se te va la olla. ¿Esto me dará corazones de huesos? Sí, me los da. Maravilloso. Y tenía vida por ahí y no la recogí. Pero bueno, para ahorrar algo de tiempo. Es que 5.25 de daño con un huesazo. Es que es una barbaridad. Y encima tiene como una especie de pequeña área en la que golpea. Esto lo cambiaría. Aunque fuera daño por contacto y me guste mucho el daño por contacto, lo cambiaría, la verdad. Sí puede ser. Uh, ¿cómo afectará esto a mis? ¡Lol! ¿Lo puedo cargar? Y lanza el hueso. ¡Qué bueno! O sea, me viene muy bien, eh. Me viene... Vamos, me parece bastante tocho. Y si hago así, debería abrirse. ¡Qué bueno, gente! ¡Toma! Vamos a disparar con esto, que parece que vamos bastante rápido. Sí. Y os lo hemos bajado a media vida, eh. Y como se queda ahí estático... Imagino que se podrá hacer la típica jugada de están a punto de golpearme con uno, me cambio al otro y así entre que aparezco y desaparezco evito ese frame de daño. Imagino que se podrá hacer. Vamos a aprovechar que esto pega por secciones, por así decirlo. Que para estos gusanitos está brutal. Nunca me había tocado con este personaje la tecnología X, pero me parece bastante interesante, desde luego. Porque ahora mismo lo tengo muy... No he hecho, pero sí que tengo bastante daño como para avanzar rápido. Me alegro de haber usado el Perthro ahí. Lo único que tendría que intentar... Vuelven con él las lágrimas. ¡Qué bueno, tío! Desde aquí, vale. ¡Eh! Eso no debería haberme golpeado, ¿la? Dame algo de vida ahora mismo, antes de que me enfade. Vale. Antes de enfrentar al boss... Tengo que mirar una cosa. Esto me da la vida aquí. Y esto me la da aquí. Vale. Vamos a ir con calma, entonces. Es que aparte las cargo súper rápido, ¿eh? ¿Veis? Ese frame de... Invencibilidad, que es lo que acabo de probar. Mientras vuelvo y no. Vale. ¿Lugares donde poner bombas? Pues habría que ir buscándolo. Hacemos así. Aquí podría ser uno. Aunque no estoy seguro ahora mismo, sí. Efectivamente. ¡Uh! ¿Cuántas bombas? Pues por narices tengo que hacer así. Más que nada porque podría haber salido algo interesante de ahí. Y yo quería probarlo. Ahora o así, como aparte atraviesa los... Los enemigos, pues puedo aprovechar. Vale. Una bomba troll y tenemos tres corazones de alma. La cosa es, ¿cómo podré hacer los tratos? Los podré hacer en corazones de hueso. Los podré obligatoriamente hacer en corazones de alma. ¿Cómo? Dios, que bien está esto, ¿no? Me encanta, tío. Me encanta. Corazón elect... O sea, hueso electrificado. Menuda pasada, tío. Necesito llaves. O voy a estar pretty fuck it. Pero bueno, en el momento vamos bien. Me encanta, me encanta. Y aparte el look que tiene, mola mucho también. Vale, vamos a hacer así porque me interesa. Si tengo que perder corazones de alma, no pasa nada. Lo que no quiero es perder el corazón sagrado. Oh, qué pena. Intentaba evitarlo con ese frame de invencibilidad, pero aún así el cabrón me la lío. Que flipas, ¿eh? Si antes digo que quiero aguantar el corazón sagrado, antes lo pierdo. ¿En serio? Toma hambre. Toma hambre. Le voy a meter cuatro tortazos así. Te lo voy a explicar, tonto. Y aquí el Dark Boom estaría muy bien. Pero ya veis que me está pidiendo los tratos en corazones de alma, así que va a ser que no. Veremos lo que nos ofrece el cielo. Si el cielo es más piadoso. Me gustaría saber cómo funcionarían ciertas sinergias. Cómo funcionaría, por ejemplo, el Brimstone. Si iría con el propio hueso del personaje o cómo sería. Vale. Aparte tiene bastante, bastante daño, tío. Es bastante interesante. Vamos a cargar y lanzarlo así. Y ahora podemos pillar esto sin problema. Y esto también. Y necesitaría... Ajá. Pues se las he liado bastante guay, la verdad. Sí, la he liado bastante interesante. Aquí sí que pondría una bomba por el hecho de que puede salir una seta guay. De las guays. Y aquí... Infested. Infested. No, no lo pregunta la firma. Infested. Au. Eso no ha sido buena idea. Oye. Ya bastó, ¿no? No. No quiero perder mi corazón de hueso. No estaría bien. Pues nada. Ahora vamos a volar para evitar el creep. Te mueres de una santa vez o no. Gracias. Esto sería el dado. Que te sientes maldito. Y como puede hacer cosas, casi que prefiero soltarlo, sinceramente. Como puede hacer cosas un poco negativas. Ahora miraré exactamente qué es lo que hace. Sabía que me iba a soltar una bomba. Es que lo sabía. De alguna manera, ya lo intuía. Mira, 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 eh. Que me voy a tener que cabrear al final. No me quitéis los huesos. Por favor. Otra vez. Vale. 50% de posibilidades de que salga el ángel. 9% de que salga el demonio. Aparte lo he rechazado la otra vez. Ven aquí. Una bombita. Y sabiendo que muy seguramente va a salir el ángel. Vamos a probar a enfrentar al boss ya directamente, ¿no? De hecho, cuando dispare tan solo me tengo que centrar en ponerme detrás de mi... De mi otro cuerpo, ¿sabes? De mi cuerpo físico, por así decirlo. Si tuviese aparte compañeros que girasen alrededor mío, podría estar haciéndole daño por contacto a él todo el rato. O por lo menos cada vez que se acercase a mi cuerpo. Vale, bien. De momento no me voy a cambiar porque el creep de ahí me la puede liar. Y placenta. Nos curaríamos... Me parece bastante raro que con un 50% de posibilidades no aparezca satán. Raro y triste al mismo tiempo, la verdad. Raro y triste. Y aparte tendría que encontrar el tesoro, alguna... Bueno, esto estaría bien. Porque esto de aquí me permitiría llevarme trinkets. Y desde luego lo quiero. Vamos a poner una bomba aquí. A ver si hay suerte. Bien, y no tengo que gastar mi propio dinero. Y esto, el smelter, permite... Guardarte los trinkets. O sea, los tiras en esa cazuela y guardas su efecto. El caso es que no sé qué hace esto. Cada vez que recibes un golpe, tienes la posibilidad de activar el de 6, el de 20, el de 8 o el de 12. Lo cual rerolearía estadísticas, objetos de alrededor y demás. Podría estar bien, pero no es la mejor de las ideas si quieres tener un poco de control sobre tu personaje. Así que en principio va a ser que no. Y al boss rush me parece a mí que no llego como no apuro un poco. Sabía yo que me iba a golpear al final. No pasa nada porque me curo, pero me molesta un poco. Bueno, aquí tonto. A ver si puedo hacer así. Vale. Un poquito más de velocidad de ataque estaría guay. Un poquito más de daño también. Una llave, por ejemplo. Rasted key. Esto me parece que... Te da más probabilidades de que aparezcan llaves. Sí. Así que simplemente tengo que hacer así y automáticamente absorbo su efecto. Lo cual es muy interesante. Tendría que encontrar el tesoro, que no lo he encontrado todavía. Y es lo que estoy buscando básicamente. Tiene que estar por aquí. Ay, que no llego. Que no me da el alcance del link de mi alma. Vale. Y esto tampoco voy a llegar. Voy a tener que gastar una bomba al menos. Si no me equivoco para llegar... Vale, pues ya estaría. Cuando queréis ir más rápido, pues atravesáis con el alma y punto. El alma puede ser que gane algo de velocidad de ataque. O sea, de movimiento, quiero decir. No vamos a liar otra vez, ¿verdad, Crow? Y más sabiendo que acabas de derrotar al boss. No te tienes que complicar mucho la vida. Pues acaso lo uso con este. Y la pubertad creo que ahora si la usas dos veces te da vida. Me parece. Niño, muérete. Y mientras vamos a ver qué es esto. Que es el flush. Y no me sirve para nada. Más que para poder luego... Más tarde transformarme en mamá. Que tampoco es de... Santo de mi devoción esa transformación. No me parece... Excesivamente buena. Así que nada, nos vamos, Tim. Por aquí creo que era. Por aquí... Estoy casi seguro que por aquí hay una habitación. No me hace falta ver el mapa para más o menos poder entenderlo. Vamos a romper esto. Vamos a romper esto. Esto lo quiero, por supuesto. Ya sabía yo que me ibas a intentar dañar. Sí, ya te conozco bien. No explotes en mi cara que me puedo enfadar muchísimo. Uy, piedra con tesoro, que bien. Vámonos. Vale, hemos recuperado bastante vida. Nos quedan ocho minutos para bajar. Bueno, creo que son cuatro pisos, me parece. Ocho minutos, cuatro pisos. Maravilloso. Estupendo. Tres. Bueno. Vale, hagamos así. Hombre, estos cofres yo siempre los tocaría. La verdad, si luego no llego al boss rush, pues voy a... Voy a por... Yo qué sé. A por mi otro colega, pero en fin. No me lleves hasta tu creep, porque es algo que me molesta bastante que hagáis. Bueno, ahora corro bastante rápido. He perdido algo de daño por culpa de la seta, pero lo he ganado en velocidad de ataque. O sea, que tampoco es una pérdida de daño. Es más bien algo indirecto. Si tengo la velocidad de ataque, también podré lanzar más rápido el hueso. O cargarlo más rápido, mejor dicho. Y de esta manera poder estar haciendo pupita. Muere. No te queda mucho. Vas a disparar eso ahora. Te mueres. Y ya. Vale. ¿Absorbería el trinket? Sí, lo absorbería. Y si tuviese el cuerno curvado, lo absorbería con muchísimas ganas. Uy, corazón de huesito. Vale, eso por ahí. Aprovechamos que nos curamos, aunque acabemos de dañarnos ahora mismo. Pero vale. Vale. Hostia, la cantidad de golpes que aguantan, eh. Es increíble. Ahora debería atacar en diagonal, si no me equivoco. Suelen atacar una vez en diagonal, una vez en... Vale. Asoma, tonto. Vuelve a asomarte. Maravilloso. Quiero encontrar el tesoro. Pero sobre todo... Me gustaría que os murierais un poquito. Oye, eso no me ha dado ni para atrás, eh. Ya basta. Vamos a absorber esto. Sobre todo, vamos a acabar con este pesado. Si consigo algo de daño a partir de ahora, tengo mucha velocidad de disparo. Tengo buena carga. De las cosillas. Esto no lo quiero. Así que mejor lo dejamos un poco aparte. Vamos a ir a por los agujeros. Joder, que mala suerte estoy teniendo, en serio, eh. Con los esquives por lo menos. Carga rapidísimo esto, tío. En cuanto tenga daño, la puedo liar muy heavy. Vale, no me interesa nada de lo que me ofreces, así que voy a cambiarte. El reloj roto. Esto es... Bueno, y la linterna también, obviamente. Me interesa muchísimo. Ambas. Si me dañan, hay una posibilidad... Bueno, entrando a las habitaciones, hay posibilidades de que se activen los efectos. Esto también me lo voy a llevar. Lo que no sé es si, por ejemplo, si lo guardo cuando tengo el efecto de la seta grande, que me da daño y demás. Si sería en ese momento cuando se quedaría ya permanentemente guardado dentro del caldero. Entonces, como no sé eso... ¿Quién falta? ¿Quién es el tonto que falta? No me calientes, eh. Vale. Lo dicho, intentaré aprovechar el efecto de la seta cuando salga en grande. De hecho, me queda una para poder cargarla. Vamos a poner esto aquí. Por si acaso salía alguna setita más. Por ejemplo, ahora he perdido algo de velocidad de movimiento y he ganado algo de rango. Entonces... Es una buena combinación porque la linterna más el hueso te facilita un poco la vida, ¿no? O sea, tú apuntas al enemigo, el enemigo ya se mueve más lento. Tarda en llegar a ti. Estoy esperando como loco. Eh, what? ¿Por qué aceleraste incluso con eso? Molaría que tuviesen los dos... Me he dañado, ¿por qué? Molaría que tuviesen los dos... Eh... Dos linternas, ¿sabes? Dos de todo, vaya. Ya que tienen dos de... También del otro... Ah, pero no, es como que sale del cuerpo, ¿vale? Es como que sale del cuerpo y el alma obtiene las... Las cosas que tenía el cuerpo antes. A ver, vamos a hacer así. Y así rápidamente. No te queda mucho. Cuidado. Y no voy a molestarme mucho más, ¿eh? Como mucho en buscar habitación secreta que estará aquí o aquí. Tampoco. Vale, pues directamente a por el bus. A ver si me sale el efecto de la seta grande. Ahí. Joder, ya basta de golpearme de esa manera tan absurda, ¿no? Vale, fuera. Y faltas tú. Que te mato rápidamente. Y ahora vosotros, Ángel, ¿qué me cuentas, señor Ángel? Nada. 50% otra vez y nada. Tú no tienes vergüenza. Es lo que te ocurre a ti, que no tienes vergüenza. No, no he llegado al borrás ni de coña. Pero intento ir a por el... Intento ir a por el otro y ya está. A correr. A por el cordero. La verdad es que me he parado bastante intentando un poco mirar el mapa. Pero es que, joder, estoy bastante cansado y siempre a ritmo de carrera. Vale, vamos a ver. Backtrip. Maravilloso. Genial, estupendo. Entonces, la cosa... Se ha acelerado encima la habitación. Maravilloso. La cosa sería que... Vamos a poner una bomba aquí. Por si acaso. Estaba claro. Chos de corazones. Esto me cura. La cosa sería absorber cuando me dé el efecto del daño. Que no me lo está dando. Pero en el momento, hacer así. Absorber esto. Ya tengo la caca petrificada. Y ahora... Solo tengo que esperar a que me dé el daño. Y en cuanto me dé el daño... Que me aumente el tamaño y eso. Entonces voy y lo absorbo. Y veo si funciona de esa manera. Vaya, básicamente. Estáis ralentizados, ¿no? Vais a llegar. Tengo el tesoro por aquí. Eh, intentaría cambiarlo, la verdad. A ver si uno de estos botones hace aparecer alguna máquina o algo. No. Y esto, tampoco. De momento ese... A ver, no me interesa, la verdad. Vale. Tengo llaves. Tengo algo de dinero. Seguramente pueda comprar un objeto. Hostia, es que este me encantaría, la verdad. Mixearlo todo es algo que me mola muchísimo. Mixearlo todo es algo que me mola que flipas. Que aquí pueda aparecer cualquier cosa es algo que me encanta. Este, por ejemplo, me fliparía en cuanto pueda vender a por él. Que hace mucho de hecho que no me toca. Vale. Voy a ir a por el boss, yo creo. Pero cambiándome. Y quedándome por aquí. Ah, con este también puedo recoger la vida del otro. Mola. Ralentizado. Va a aparecer Satani. Eso que ya le he rechazado varias veces, tío. Ah, pues no ha aparecido el ángel. Solo por llevarme la puta contraria. Eh... In o in. Pues casi que in. Ya que me voy a tener que tal... Intentar ir a Megasatán también, ya de paso. Y reventar la cara. O por lo menos tener la opción. De enfrentarme a él. Ya sabía yo que ibas a tirar en X. Te conozco muy bien. Un espacio tan pequeño, pues... Lo mejor, cabrón. Para ir un poco más rápido, ¿no? Y ver si te mueres. Vale, prefiero perder vida especial, desde luego. Pero 150 millones de veces antes de mi vida... De la buena. Te mueres, la llavecita. Vida. ¿Y qué tenemos por aquí? Hombre, a ver, también podríamos llegar incluso a enfrentarnos a Delirium ahora mismo, ¿eh? O sea, que tendríamos que ir pensando en... Hacernos fuertes. Mira, me voy a quedar un poco en tu putísima madre ya. Porque ahí nunca me he pinchado en la vida. Y me pongo a pincharme ahora. Oye, y mi... En serio, mi... Me he dejado el caldero. De verdad. Mi querido caldero. Vale, vamos a esperar a que nos salga la versión del daño, ¿eh? Ya sabéis. En cuanto nos salga, vamos a por ellos a fuego. A ver si absorbiendo nos lo quedamos y mejoramos algún nuestro daño. Oye, ya basta, ¿no? Ya muere un poco. Lo bueno es que ya no voy corriendo, cosa que me gusta bastante. ¡Oh! Tenía ahí el daño puesto. Me cago en la leche y no me enteré. La verdad. Vale. Aquí hay habitación secreta. Ya he estado en ella. Mira, 4.25 ahora mismo. No. Pero es de rango, no es de lo otro. ¿Lo abrimos? Hombre, con ocho llaves digo yo que sí, ¿no? Ya era bastante difícil escapar ahí. Pero bueno. A ver si... Hombre, 62.5% de que aparezca el ángel, pues... Oye, porque yo esto no lo absorbí. ¿En qué momento yo no lo pude absorber? ¿Qué es lo que pasó para que no lo absorbiera? Que yo creía que lo tenía absorbido ya desde el principio, ¿verdad? Vale. Toma collejones, que encima pego unos collejones, tío. Se te va la puta cabeza. No. Tres golpes, ¿en serio? Eso no debería haberme golpeado, pero vale. Y nos vamos. Bueno, a ver, tengo que esperar a que salte la seta, que ahora no sé por qué. Por algún motivo no está saltando. O está saltando efectos que no me interesan de ella. Me voy a colocar aquí, que estoy seguro. Aquí, vale. Hay una bomba, hay una piedra con tesoro, quiero decir. Una por lo menos que yo haya visto. Bien, vida especial, maravilloso. Estoy ralentizado si no llegáis a mover la puta cabeza. Venga, hombre, ¿quieres darme el daño de una vez? Venga, sal. Aquí sí que lo pondría porque podría salirme otro pércero. O incluso multiplicador de llaves, que estaría muy chulo. ¿Veis cómo no me dio? O sea, es que si paráis el vídeo... Veréis cómo... Estaba cerca, pero no me había golpeado ni de coña. Aquí puede ser que hay una habitación secreta. ¿Vale? Vámonos. Pum, pum, pum. Ahora sí tengo 15 monedas, pero sigue sin salirme el efecto de la setita de los cojones. Con lo cual, no sé. Igual morirme no estaría mal. Vale. Ya que no puedo hacer otra cosa, pues al niño me lo llevo. Ya dejaré yo que pille la moneda que yo quiera, ¿sabes? Que pilla monedas y suelta, ¿qué? ¿Corazones? O que soltaría, porque ahora mismo no lo sé, la verdad. Vale, pues nada. Supuestamente debería darme el efecto de la seta grande, que es aumentar tu tamaño y aumentar tu daño también. Pero por algún motivo extraño no lo está haciendo. Está con este mamá. Primera vez que me sale eso. Just mother. ¿Vale? Sweet suffering, hombre. Sabiendo que puedo llegar a conseguir algún objeto de cualquier habitación, pues sí que me tendría cuenta de intentar. Ahora me ha tocado el efecto de la seta. Ahora sí que lo voy a llevar a ver si es verdad que se queda o qué es lo que sucede. Mirad a qué velocidad de disparo, ¿eh? O sea, esto con daño puede estar rotísimo. Vale. ¿Se me habrá quedado el efecto? No, se queda el efecto aleatorio del trinket. No el que te ha tocado en ese momento. Curioso, había que probarlo. Vale, no. Gracias. Vale, no, tampoco, gracias, pero no. De momento al menos. Niño, yo por mí te donaba, pero no sé cómo funcionará exactamente. Si me quitarás el corazón de hueso o qué. Y tampoco me quiero cabrear, así que en principio... Vale. Pillamos esto. Pillamos las monedas. Hostia, ¿cuántos golpes te tengo que dar, ola? Aquí casi seguro que hay habitación secreta, pero quiero conservar las bombas. Madre mía, la velocidad de disparo. Holy shit, dude. ¡Oh! Una de diez. Como no tengo prisa... A ver, hay un 62% de que aparezca el ángel, o sea, no sé. Tendría que aparecer de una santísima vez, digo yo, vaya. ¿Y el niño que pedía ha desaparecido? Por algún extraño motivo. ¡Lol! ¿Y tú? ¿Tú quién coño eres para hacer eso? Es la primera vez que un enemigo como tú me hace eso. ¿Qué? Vale. Vas a caer otra vez. Y te mueres. Más vida especial, bien. Cuatro bombas. Tendríamos que ir un momentito a la tienda, antes de nada. Para ver si decidimos en qué gastar el dinero. Si en un objeto de la tienda, o... Explota para allá, anda. Parálisis. ¿Veis? Es que eso no me había dado. O sea, medio segundo antes estaba encima de mí y no me había hecho daño. ¿Por qué medio segundo después en el mismo sitio sí? ¿Quién no entiende? Otra de parálisis, de verdad. Dos corazones oscuros. No me importa perder medio a cambio de dos. Obviamente salgo ganando. ¿What? Vale. La tienda tiene que estar hacia abajo. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí seguro que hay una habitación secreta. Es que estoy seguro, casi. ¿Veis? Es que... Una vez que te aprendes cómo son los layouts normalmente de cada cosa, poco pueden hacer. Hombre, pero suelen encontrarme la Kika en la tienda. Y que me joda. Esto es... Esto es... Vamos a ver. ¡Hell Zap! Maravilloso. Tendría que haberlo tirado con el otro, pero bueno. Por si acaso. Porque no sabía si era un backtrip y si me podía quitar el... Vale. Vamos, sal, tonto, sal. Bombas con sacos dentro de... De... De arañas. No, la verdad es que no. Primero esperaría para cambiarlo en la máquina, lo que hiciera falta. El power up. A ver si puedo cambiar el power up las suficientes veces como para que me toque algo interesante. Ya veremos. Hombre, también podría intentar romper una de estas, por ejemplo. Esperando que cayese un perthro. O algo así. ¿No? Vale, entonces nada. Vamos a darle aquí bombas. No lo quiero. Tampoco lo quiero. Y al final tienen que ser putas píldoras. Vale, maravilloso. Explosive de arriba. I'm excited. Que es buenísima. Buenísimamente mala. Quiero decir. Y nada. Ahora sí, en la tienda, ¿qué era lo que teníamos? Que se me olvidó, gente. Algo que no me daba mucho más, pero... Quería esperar a ver si comprarlo. Pero ahora mismo no recuerdo qué era. Os lo juro, ¿eh? Me podéis matar ahora mismo y no recuerdo qué era. Ah, vale, sí. Bombas pegajosas con sacos dentro. Vale, pues tal cual. Y esto de aquí, por curiosidad, que es muerte. Vale. Vamos a poner esto aquí, por si acaso. Nada. Vale. De daño no es que vayamos bien, pero esto se puede arreglar eventualmente. O incluso ganar directamente con el daño que tenemos y punto. Hacerlo bien y ya está. Tampoco es que nos... Bueno, a ver. Puede surgir la posibilidad de que nos enfrentemos a delirio. No te digo que no. Niño. A ver cómo funcionas. Te voy a dar algo de vida porque puedes soltar algo tocho. Entonces te voy a dar algo de vida. Y me sueltas el saco misterioso, que suelta cosas misteriosas. Seguramente aquí hay una habitación secreta. Y podríamos darte monedas en busca de trinkets, sabiendo un poquito... Hubiera preferido darte las monedas a ti. Vale, pues lo siento. Te reviento. Vale, entre fuerza y death prefiero fuerza. Y simplemente quitarme lo de encima. Aparte me ha tocado el efecto de la seta grande. Con lo cual tengo algo más de daño. No está mal. Sal. ¿Por qué me dio ahí? O sea, es que no tiene sentido. Y me quiere llevar al Void directamente. Pero tú estás mal. Tú estás mal de la cabeza. Enfrentarme a delirium con lo que tengo. Si no tengo nada. Cuatro bosses que podría salir de todo. Lo siento, pero no. En otra ocasión puede ser, pero ahora mismo no. Pero ya es que me sale la opción al Void. Así, eh, tío. La primera. 62 y 67 en total. 120% de posibilidades. O sea, que no me sale ninguna. Te juegas algo. Vale, vamos a hacer así. Venga, sal. Pesado. Justice. Vale. Algo de vida que ya tenemos. Por si acaso. Acabar con eso. Cuidado con los tentáculos. Que aparte ahora golpean. Antes no hacían nada. La versión que yo conocía ni se movía. Vale. Addicted. Y Bad Gas. Addicted no sé lo que hace. Creo que te aumenta el daño que recibes. Sí. Pero como ya estoy recibiendo el máximo daño, tampoco pasa nada. Vamos a aprovechar esto. Que contra este enemigo vienen muy bien las lágrimas estas. Yo creo. Oh, doble llave. Por algún motivo. Mirad cómo le baja la vida. No es una tontería. Me pongo aquí detrás. Y ni me tocas. Me protejo detrás de mi cuerpo. Y no me haces nada. Ok. Pues nada. Vamos a ver. Bombas. Medios corazones. Por si acaso. No sé. Al final del caso era golpearme. Eso ya lo sé yo. Vamos a evitar no morir haciendo el tonto. Ah, puede ser. Uy, no llego. Uy, que no llego. Quis llegar. Vale. Vamos a continuar poquito a poco a ver si nos sale algo de daño y a ver si finalmente podemos enfrentarnos. Molaría poder enfrentarnos a Megasatán, a Megasatán, a Delirium y también al Cordero y con eso quitar mogollón de encima de una sola. Estaría bastante guay. Vamos a ir por la derecha. Por escoger un sitio, no por otra cosa. Aquí seguramente hay habitación secreta. ¿Veis? O sea, una vez que más o menos has abierto tantas habitaciones secretas, ya sabes cómo son, cómo están configuradas. Ves a simple vista el dibujo y dices, vale, aquí va a haber habitación. O por lo menos hay altas posibilidades de que haya una habitación. A ver, deja de corretar por ahí, si no te da más. Salid. Sal, venga. Llave, bomba, ir generando corazones de alma de vez en cuando que está muy guay. El boss por aquí. En verdad aquí tendría que haber esperado un poco. Ah, si es verdad, nos transformamos en la madre en algún momento y no me entero. Ah, está ralentizado. Vale, no tengo todo el día. Lo bueno es que en cada salto que pegue, puedo golpearle la colita. Pero este boss es muy pesado aún así. Tendría que enseñar más la cola, no me cansaré de decirlo. Es un boss que te hace perder el tiempo, que flipas. Bueno, parece ser que algo le hice de daño con esto. Venga. Venga. Venga, que no tenga todo el día, hombre. Pero, ¿cómo es posible que con un 67 y un 62 no salga nadie, tío? Pero, ¿qué clase de broma es esta? ¿Qué clase de broma pesada es esta, por favor? Power pill. Va a ser que no. Me piro tal cual, o sea, no sé. Estoy muy... Estoy muy cabrado. Con... Con las habitaciones del ángel y del demonio hoy, tío. Me estáis... Os estáis riendo de mí y eso me molesta. Vale. Vamos a ir con calma. Para evitar recibir daño tonto. No sé, ya sabía yo que iba a salir este. Vamos a matar a esta ahora que podemos. Bien. Lo de las llaves podría estar muy bien si me apareciera un cofre de esos tochos. Y esto es... Range Down. Maravilloso. Como tengo poco, quítame un poco más. Di que sí. Bueno, de hecho no sé ni qué estoy haciendo si puedo volar. Hacer así y curarme. No me han caído más trinkets. O sea, ha sido recoger esto y que no se me cayera ni un solo trinket más. Curioso. Cuanto menos. ¿Qué me ha dado ahí? Vamos a ver qué es lo que hace esto. Luz. Porque ya se me olvidó. Sé que hace tiempo me tocó. Vale. Dice que te da una pequeña probabilidad de esponear un... Una araña que ataque a los enemigos. Una araña amistosa. Cuando entras en una habitación con enemigos. Vale. Pues me la llevo. Para que esa posibilidad se quede para siempre. Sal. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ponernos esto. A ver. Empieza a tener... No sé. Yo noto daño. Lo que pasa es que aún así no me ha aumentado directamente. Aquí hay una habitación secreta casi seguro. Vale. Vamos a hacer así. Uy. Corazón de alma. No puedo. Jo. No puedo. Jo. Uy. Qué poco me gusta a mí esto. Qué poquito me gusta. Porque es que aquí a la mínima te acorralan y la liaste. No es mal que tengo estos disparos que son penetrantes y atraviesan a los enemigos porque si no... Estaba muy en la mierda. Perder vida especial. Sí, no me importa. Sí tengo ahí mogollón. Mira. La que pierda ahora la recupero luego, ¿sabes? Collar de gupi. Copiador de píldoras. No está mal. Sabiendo que me van a salir píldoras y puede haber alguna tocha. Vale. Pero de momento... Es que esto del smelter me mola. Pero de momento me voy a llevar el placebo, ¿vale? Smelter y placer. Que no pasa absolutamente nada. Porque hacemos así y ya estoy curado. Vale. Hagamos así rápidamente. Y sin más dilación hay que acabar con los agujeros. ¿Vale? Sal, que no todo el día anda. Gracias. Iba a decir... Aquí hay una habitación secreta. Pero me acabo de dar cuenta que ya la abrí. O sea que... Vale, fuera. Tú también. Y faltas tú. Si sales... Venga ya. ¿Cómo puede ser eso posible? Que dispare desde dentro. Qué falso. No sueltas nada. Vale. Pues... Nada. Avanzaremos hacia adelante. Y aquí seguramente hay habitación súper secreta ahí arriba. No sé. Me da el analizo. Igual no. Aquí no estoy tan seguro. Aquí ya no estoy tan seguro. Pero podemos probar ya que tenemos bastantes. No. Mira, me pongo aquí detrás que es una cobertura perfecta. Y mirad que... Masacre, ¿eh? Empiezo a disparar como si no hubiese un mañana. ¡Cabrón! Encima... De las que se... De las que tardan mogollón en reventar. Seréis cabrones. Me estáis quitando vida. Ya me está molestando, ¿ves? A ver, voy a ir a por más vida. Espérate. Voy a ir a por más vida rápidamente. Aquí era... Que tenía tres o cuatro, creo. ¡Pum! Pierdo uno, pero no pasa nada. Porque ahora puedo recuperar más. A ver, voy a gastar la bomba aquí. Aunque sepa que ya tengo una abertura. Pero para no tardar tanto, ¿sabes? Pillo esto y ya está. A ver un segundo que esté grabando todo bien. Vale, sí, está grabando todo bien. Las otras veces por algún motivo no me dejó llegar a... Al cordero. Veamos si esta vez sí me deja. Que ahora ya tengo curiosidad de saber qué es lo que está pasando. ¿Te mueres? Te petrificas. Aquí seguramente hay alguna piedra con tesoro o algo interesante. Uy. Espérate, vamos a ponernos a cubierto aquí. ¡Ja, ja! ¿Cómo le separaba a todos, tío? Eso es buenísimo. Lo he hecho totalmente sin querer, pero es brutal. Es brutal eso. Y ahí seguramente hay habitación secreta. Seguramente, casi, casi seguro. Pues si no, aquí. Es que claro, también es un poquito... Aquí puede haber... Vale. Bien. Y niño que pide donativos... De dinero, sí. Porque me puedes dar cualquier cosa. Venga ya, a la puta de tu hermana. En serio. O sea, me puedes dar cualquier cosa y me das... La maldición de la torre. Que cada vez que recibo daño... Que cada vez que recibo daño... Caen bombas. En serio, es que es de decir... Es un poco cabrón. Te mueres, te mueres, te mueres. Ni siquiera llegan a darme las lágrimas. El caso era joder, no hay. Y aparece Satán, de verdad. Pero what's going on, guys? ¿Qué quieres? El Dad Lost Coin. Que es básicamente... Te da una moneda y... Te da suerte. Eres un mierda seca, tío. Sinceramente. Apareces... Hoy has aparecido mal... Todas las veces. Y encima ofreciendo basura. Dame la de health up. Infested, está bien. Y esta es... Full health. Vale. O sea, tenemos un full health... Por lo menos dentro de lo malo. Vida especial. No me vais a llegar a tocar a la vida, ¿sabes? Más o menos nunca. Y podría llevarme el infested e ir copiándolo... Ya que no tengo otra píldora mejor. O podría reservar el full health también. Aunque tampoco me serviría de mucho, en verdad. Ahora que lo estoy pensando. Porque... Pierdes los corazones de hueso. No se te quedan vacíos, vaya. Me parece. Creo que es así. No estoy seguro. Pero... Vale, sí. De momento llevaré... Este... No, este. Iré copiando a ese. Hombre, si no me aparecéis en la cara, igual. Todo maravilloso. Vale. Bomba por aquí. Ya que puedo conseguir bombas fácilmente. Vamos a copiar a infested. Y aquí pueden salir tesoros chulos. Incluso me puedo quedar aquí y me quedaría protegido, tío. Vale, ya no. Ja, ja, au. El caso era darme todo basura, tío. Vale. Eso por ahí. Vamos a ver qué pildor es esta. Adicted, ¿no? La verdad es que no me interesa mucho. Vale, esto convertiría todo. Ah, no. Esto te daría el efecto del trinket doble. Del trinket, del activable, perdón. Dame un segundo. O sea que si, por ejemplo, consigues una píldora, yo qué sé, de vida, pues podría darme vida doble. Porque usaría el efecto del placebo dos veces. Me parece que era. O no. Ah, no, no, no. Te lo hacía como si lo tuvieras full de vida. O sea, full de energía. Es verdad, sí. Como si lo tuvieras cargado. Vaya. Algo más. Vida especial. Una bomba. Y como no tenía nada, claro, es que tampoco podía aprovecharlo, en verdad. Y aquí me podrían haber salido un huevo de tesoros. Y no me ha salido nada. Me voy a poner aquí atrás. Voy a hacer así. Te voy a reventar la puta cabeza. Venga ya, tío. Vengo yo, vengo yo. Muere, muere, muere de una santa vez. Vale, escupiemos esto. Si es que el problema es que me lo voy a pasar igual. Lo que pasa es que, no sé, me apetecía conseguir algo tocho. Pero hoy están en huelga, tío. Hoy están en huelga. Hoy están en huelga, tío. Definitivamente. En huelga por vacaciones de verano. Aquí debería aprovechar las bombas para intentar sacar vida. Fuera. Por ejemplo, aquí estaría bien. Fuera. Aquí. Creo que solo podría conseguir un corazón más de vida especial, si no me equivoco. Joder, la verdad es que me está saliendo el efecto del reloj muchísimas veces. Eso sí que no me puedo quejar. Eso sí que no me puedo quejar. Vale. Ah, aquí tengo un tesoro y no lo vi. ¿Qué es esto? Hellzap. Vale. Esto sí que me mola. Desde luego. Y esto sería el efecto del pushworm. Que creo que aquí, mirad, las hace más grandes y más pequeñas. Puede estar guay, ¿vale? Me mola la sinergia que hace. Y creo que no afectaba el daño, solo el tamaño de... Uy, bombas lloronas. Bombas lloronas y posibilidad de sacar vida con relativa facilidad. Vale. Es que las hace grandes, aunque no las cargues, ¿eh? Copiamos vida. Pillamos esto para no perderla. Pillamos esto también. Uy, qué poquito me gusta a mí esto. Qué poquito me gusta a mí esto, chavales. ¿Muerto? Salve, venga, que noto todo el día, ¿eh? Porque los otros cuando se mueren... ¿Puede ser que haya aquí una habitación secreta? No creo, pero... Pues sí. Los otros cuando se mueren... Esto me haría bombas, ¿verdad? Sueltan un brimstone en cuatro direcciones. Entonces ahí sí que hay peligro. ¿Qué es? ¿Como rayos? Pensad que saldrían huesos también, sinceramente. ¿Vale? Vamos. Vamos, 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 vamos. Lo tengo todo el día. Esto es Dagath, pureza. Podría darme vida, o sea, quiero decir... Me voy a llevar el Hellzap, obviamente. Vale, vamos a hacer así, un momento. No hay habitación súper secreta aquí, por lo menos. ¿Tú qué haces, hola? Hostia, un brimstone que aunque ni siquiera ha estado cerca... Me lo ha disparado igual en muy mierda seca, ¿será cabrón? Tengo que curarme ahora. Por culpa de él. Vale, una bomba aquí sí que la pongo. Porque podría haberme salido algo interesante. ¿Habéis visto eso, que no se ha roto? Ahora sí, pero estaba pegado y no se ha roto antes, hola. ¿Qué está pasando aquí? Voy a terminar de investigar un poco porque pueden salirme más objetos. Incluso puedo llegar a transformarme en guppy y ganar algo de daño. Estoy detrás de mi cuerpo. No podéis atacar a mi cuerpo físico. Al menos no así. 50% de este. Un poco tarde, ¿no? Como siempre suelo decir, un poco tarde, ¿no? ¿Estar aquí? No. ¿Qué me queda por investigar, gente? Porque si vamos a ir al cordero, pues nada. Aprovecho y voy al cordero directamente. Pero si me van a seguir ofreciendo la opción de bajar al void, pues debería intentar sacarle provecho. Que por cierto, no me había dado yo cuenta de esto. Se me había olvidado. Vale. Vale, vamos a entrar aquí a pillar la vida Que hay Y ya tenemos la máxima vida posible Tanto con la versión física Como con la versión espiritual, por así decirlo Hemos mirado el mapa entero Ya solo nos quedaría ir a por el boss Bueno, encontrar la super habitación Pero eso no sé dónde puede estar, puede estar aquí quizás Tampoco voy a andar mirando mucho No es que me interese, la verdad Mirad, eh, mirad que palizón Encima vienes ya ralentizado, hermano Estás jodido Estás jodido Te has metido en un tremendo lío Voy a quedar aquí solo para que me proteja, tío Protégeme, cuerpo físico No podéis hacer nada Qué roto, ¿no? Esto Vale, ahora sí, con cuidadito Sabiendo además que puedo Tener tanto espacio para Moverme Au ¡Ay! Ya basta, ¿no? Reventado Como no me deja... Pero, ¿por qué narices no me deja ir a por...? Ah, vale, sí me deja Joder, qué susto, digo Ya es la tercera vez que lo intenté y la tercera vez que me lo niega Pero, ¿por qué? Me da un poquito de miedo, sinceramente, abrirlo todo 99 bombas, vale Y el beam Ok Pues nada, vamos a darnos un pasito por ahí a ver qué encontramos Por lo menos aseguraré el haber llegado al... A ver, no os diré que tampoco me desagrada el hecho de tener que jugar más veces con este Y no quitarlo todo de una, ¿sabes? Porque me parece un personaje muy interesante y quiero... Quiero ver qué sinergias puede ofrecernos Desde luego esta con tecnología X es muy interesante Supuestamente ahora todos los cofres que nos caigan deberían de ser... De tipo tesoro, ¿no? Ok Vamos a ponerla así y vamos a aprovechar Ir girando un poquito en torno a este Eso sí, del aire No os preocupéis que no hay poltergeist en mi casa Hostia, un pelín pesados sí que sois, de verdad, ¿eh? Que casi que prefiero acabar con vosotros sabiendo que puedo conseguir corazones de alma fácil Pero sois un poco pesados Vale Vamos a hacer así, simplemente Y vamos a pillar esto de por aquí Vale Ralentizadas, maravilloso Joder El palizón que te ha caído en un momento, ¿no? Tesoro, venga, algo guay, por fin Deja de darme llaves, tío ¡Qué mierda! Es que es una mierda todo lo que me está tocando, en serio O sea, avanzo por pura habilidad No por lo que me están dando, en verdad Porque ya son muchas horas jugadas Y más o menos sé cómo enfrentarme a cada cosa Pero, joder Pelín pesado sí que eres O sea, que tengo 252 de daño con uno 379 con uno Y 252 con el otro O sea, no es daño, realmente Ah, es verdad Estos se daban la vuelta luego Se ha aplicado miedo ahí con algo Que no sé con qué Eh, la llave de mamá No sé, vale Supongo que gracias Eso es, eso es Una que no te queda mucho Vamos a hacer así Que no sabía si el creep me iba a hacer daño Y ahora vamos a copiar la vida esta Por lo menos Para que el otro vaya teniendo también un poco Ya que es el que más estamos usando Por la velocidad de disparo Y yo creo que es con el que Derrotaremos también al cordero Venga, muerte, 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 muerte Muerte a todo el mundo Aquí puede ser que haya una habitación secreta No A ver, tengo 99 bombas, quiero decir Eh ¿Qué sucede aquí? Vale Vale, vale, vale Esto debía de ser para sacar al Forgotten Es verdad, otra vez Pero como ya lo tengo Realmente da igual Sabía yo que alguna explosión me iba a dar Sí o también Holy water, splash Cuando se rompa daño en el suelo Como creep, básicamente O sea, dejará un charco de algo Ya nos han tocado dos objetos De estos Celestiales En verdad es que nos deberíamos de transformar En el arcángel O en quien sea Vaya, no sé Ahora mismo como se llama Esa versión Te he engañado Ahí sí que no te he engañado En verdad Joder, ya basta Tío Putos pesasco las bombas Ah Vale, te mueres Y te mueres Bueno Bueno Algo es algo Esto hará que las bombas sean muy tochas Y ya tenemos otra vez Una buena combinación Una buena energía al menos De bombas lloronas Y de las otras No lo suficiente En verdad, yo creo Joder Crow, de verdad Tío Te has daño con tus propias bombas Pero en qué estás pensando Aún así no es tanto Joder Joder Me estoy poniendo muy nervioso Ya otra vez De verdad Te lo digo ¿Con qué me ha dado Esa explosión a mí? Yo que soy más Buena gente Que otra cosa Bueno Pues tampoco pego tanto En verdad Con las megabombas Claro, también depende Mucho de mi daño Y tengo un daño Que es un poco mierda Pubertad Vale Vamos a intentar no perder nada Ahora mismo Si antes lo digo Si antes lo digo Habitación secreta Aquí creo que no puede estar Aquí creo que tampoco Aquí creo que tampoco Vale, pues sí Vida ¿Qué me vas a ofrecer? Es verdad que me puedo curar Eso es cierto No sé No me había acordado yo de eso Vale Lo tomo Y esto Bueno Puedo llevar dos activables Que ahora mismo tampoco Es que me interese mucho Porque no tengo nada Pero vale Uf, uf No me gusta nada Este tío Oye ya Ya basta tío Me piro de aquí corriendo Hermano No me jodas Pues la cuestión que te he metido Ha sido cojonudo Pero si he pasado al lado tuya Tío Ya vale Muere anda Muere y deja de molestar ya Full health Maravilloso Necesito vida especial Tío Vale Vale Nos cambiamos Pasamos así Y conseguimos algo de vida El caso era Carme encima Supongo Vale Bueno Estoy arreglando un poquito Con las bombas La falta de daño Que tengo Y aquí podría sacar Algo bueno Yo creo Por lo menos Una mosca protectora más Algo de vida Quizás Que explotar Si saliese Un mega ítem Como brimstone Ya que está todo Randomizado Pero no Pero no No creo Caería solo El billete Me parece Bien Que ganas de matar Por Dios Gelza Vale Vaya Es que encima Te salen en el puto medio Todo tío No se ni como he esquivado Tanto tío Sin recibir daño Por explosión Te lo juro Que no lo se Otro 50% De sting Que sería todo gratis ¿O qué? Ah Que hay dos Vale Bueno le estoy bajando La vida bastante rápido Y ahora tú Vale Vamos a darnos vida especial Otra vez El curseta Ay de verdad Lleva saliéndome Eones Te lo juro Por Dios Vamos a acabar contigo rápido Hombre si le pego Si le pego de cerca Si que le puto reviento En verdad Hoy más vida 3 y 2 5 Vale Lo prefiero pillar con este De momento Ok A ver Yo creo que me lo voy a pasar O sea No sé Confío en mis posibilidades Con 65 bombas lloronas Ya un poco mejoradas Con el mega blast Y todo eso Y alguna historia más Hombre si tuviese daño Era one shot fijo Ya he ganado Y he hecho one shot A más de uno con eso Tío Pero no sé Encontro habitación secreta No super secreta O sea que tengo que buscar La super secreta Vale Antes de irme a por él Así que nada Vamos a echar un vistazo Por aquí Por aquí Ya la hemos encontrado Ah no No la hemos encontrado No Puede ser por aquí Tampoco quiero gastarlas todas Tío Pero no sé Sabiendo un poco Por dónde buscar Vale Aquí podríamos buscar Es que puede salir Un objeto también Guay y tal Pero no sé Más de 7 bombas más No creo que gaste No Ah sí Y si ya la había encontrado Joder Está ahí la interrogación Lo que pasa es que Como está un poco apagada Porque ya recogí Todo lo que hay dentro Vale 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 Entonces nada Tal cual No voy a pasar por ahí Porque dejé una bomba Al marcharme Y sé que si aparezco otra vez Va a explotar Y me va a hacer daño Y paso Entonces 3 y 3-6 Prefiero usar el Hellzap Con el hueso Porque aguanta más Obviamente Bueno ya veré Con qué luz Encima he ralentizado Papu Pero tú estás loco Como el que juega ¿Sabes? A béisbol Te estoy reventando Papu No sé Tú me dirás Cuidado Eso por ahí Easy Easy bro Bueno al final me tenías que hacer daño Para estar contento Pero algo así Me la suda No Victory Lab Ni Victory Lab Nada Con esto terminamos Y hemos desbloqueado Brittle Bones Que es un objeto Que por cierto Si lo usas con Con Keeper Te mueres Automáticamente Gente Brittle Bones Ahora veremos Qué es lo que ha hecho Qué es lo que hace Mejor dicho el objeto Vale Dame un segundo Abro la wiki Brittle Bones Vale Dice que cuando lo recoges Este ítem Reemplaza Todos tus corazones Rojos Por 6 contenedores De corazón De hueso Lo cual es una brutalidad Cada vez que pierdas Un corazón de hueso Muchos huesos Serán disparados En todas las direcciones Haciendo daño A todos los enemigos Y haciéndote Que ganes Permanentemente 0,5 De tiers Dice que para el Los y para el Keeper Este ítem Simplemente Te da tiers Pero no vida Así que nada Gente Lo dejamos por aquí Otro rank completado más Y en el próximo episodio Nos veremos Si queréis podéis Aponerlo con un like Un comentario Una suscripción Un saludo gente Hasta la próxima